Hola, yo soy Bren y hoy aprenderemos a usar a detalle el kit NVR de 4 cámaras de EasyTOW. Sin duda la mejor. Que te incluya el kit. Conectar nuestro sistema NVR y sus cámaras es muy fácil. Iniciamos por conectar el cable HDMI en la salida del NVR. Y después en la entrada del monitor que vayamos a usar para revisar nuestras cámaras. Después conectamos el mouse. Seguido del cable de red el cual tenemos que conectar en el módulo. Para finalizar la conexión solamente tenemos que conectar nuestro eliminador de corriente eléctrica. Y el sistema se encenderá. Para poder guardar las grabaciones del sistema NVR necesitas un disco duro. Este lo puedes instalar de manera súper fácil. Retirando los tornillos laterales y conectando los cables a tu disco duro. Te recordamos que el disco duro no viene incluido en el kit NVR. Pero si no lo tienes puedes agregarlo después. Ahora conectaremos nuestras cámaras al sistema. Primero les montamos las antenas a las cámaras. Después las conectamos a la luz. Una vez encendidas de forma automática se conectarán al NVR. Si la distancia en la que estarán las cámaras es demasiado larga. También puedes conectarlas directamente por el cable de red al router. Una vez conectadas las cámaras volvemos a la pantalla del NVR. Se abrirá un ayudante de configuración. En el cual podremos cambiar la hora y fecha de nuestro sistema. Además de establecer otra contraseña para acceder al mismo. Si no deseas hacer estos cambios en este momento da clic en omitir. El sistema NVR de EasyTau soporta hasta 8 cámaras simultáneamente. Por lo cual en un futuro puedes agregar más cámaras a tu circuito de vigilancia. Para hacer esto solamente tenemos que dar clic derecho de nuestro mouse. Y se desplegará este menú. Y el sistema nos pedirá que hagamos login con el usuario y contraseña. Damos clic en conjunto de canales. Damos clic en emparejamiento rápido. El sistema iniciará un escaneo y agregará las cámaras que se encuentran en la red. Ahora te explicaré cómo instalar la app para revisar las cámaras desde tu celular. En nuestra tienda de aplicaciones buscaremos XMI. Una vez que la encontremos la descargamos. Ahora tenemos que crear una cuenta en la app. Para eso damos clic en registrarse. Anotamos el correo con el que crearemos nuestra cuenta. Se enviará al correo un código el cual tenemos que anotar en la app. Y ahora anotaremos el usuario y contraseña. Y damos clic en registrarse. Para ligar nuestra app al sistema NVR. Nos aseguramos que nuestro celular esté conectado a la misma red. En nuestro sistema NVR. En la parte de arriba encontraremos la frase no conectado. Al acercar el mouse a esta sección nos desplegará un código QR. Volvemos a nuestra app y damos clic en el signo de más. Damos clic en agregar manualmente. Procedemos a escanear el código QR de la pantalla de nuestro NVR. Listo. Con esto agregaremos todas las cámaras del sistema NVR a nuestro celular. Y de esta forma podemos verlas remotamente. Para finalizar sin instalar este disco duro recibirás constantemente una alerta. Para desactivarla simplemente entra al menú principal dando clic derecho. Y da clic en el panel de alarma. Y después en el menú anormalidad. Ahí encontraremos las alertas que nos puede mandar el sistema. Y podemos desactivar la alerta del disco duro. Ya puedes utilizar tu sistema NVR de ICITAO. Si tienes alguna duda no dudes en contactarnos. Yo soy Bren, gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós.